Felicidades a todos los trabajadores en su día, les desea Local Doña Juanita Este miércoles 1 de mayo te presenta a los artistas más aclamados en Charango Llega la reina del Charango, Damiana Poma Retorna de mucho tiempo, estaremos bailando con todo su repertorio como Licor en Licor y todos sus éxitos y primicias Versus Freddy Laureano, artista que está de moda, donde harás zapatear a la linda gente de Oruro Hasta más no poder, con sus temas y primicias Habías dicho que no me quieres, que me engañarías, porque ella es la más bonita Las otras solo se desclan La lechusa bandidosa Además de Grupo Sorpresas, junto a Sonido Valencia La entrada es totalmente libre, solo en local, Doña Juanita Además, estaremos sirviendo lechón al horno, pique, costillar y pejerrey Estamos en la avenida Tacna, frente a Centec ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡No faltes!